El área de Government Center Se paró ¿Se paró? No Se le salió el letrero ahí Bueno, tú verás dónde salimos cerca de el bebé de la iglesia y el chamo de peja Mira, ahí es que es donde va a caer ¿El? El de los chicharrones Sí Sí Está mal, ¿eh? En cualquier momento pasamos por aquí y ya la están desgratando Está peor que Monteverde En el Parque de las Naranjas Bueno, ya que nos llevamos para el otro Sí Y aquí se nos hace camino para un Caracay, ¿no? Sí, mi amor Miren Miren como tengo el trapo Envarillado con el preso de los chicles Me pastillas Me pastcan ¡De todas las Naranjas! Ya, qué bien Le damos a mano para las naranjas, ¿o? Lo llevo a mano para las naranjas para las naranjas Sufalo, ¿o? Es así, de todas las Naranjas ¿Tú? 3 4 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 Yo lo cogí por allá abajo, porque tuve que haber empatado y subí. Ajá, de acuerdo. Es que subí aquí. El Puente Chula. Ya entramos en el territorio nuestro. Qué gracioso de Marisa, mi hijo. ¿Qué Marisa? La boquita, que yo voy a llevar con tu cuarto. Ah. ¿Que quería cuidarme en caso de tu moneda? Sí. O sea... O sea, la boquita, que yo voy a llevar con tu cuarto. Te veía en la posición de la gata. Ella no ha pensado en cuidarnos nosotras, una ayuda a la otra. En el caso de que Manuel muera. En el caso de que Manuel muera. Se lo voy a querer cuidarte. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video